¿Cómo hacer un póster digital? Un afiche o póster digital es una imagen estática o animada que puede combinar elementos. Dibujos, fotos, audios, videos, textos e hipervínculos. Sirve para comunicar o difundir un mensaje de manera visual. Son más completos e interactivos que los afiches sobre papel. Puede ser insertado en un sitio web o compartirse por medio de un hipervínculo. También proyectarse en una clase usando una pizarra digital interactiva. Para crearlo podés utilizar un programa específico, una herramienta web o una aplicación móvil. Se usan para promocionar eventos en la escuela, resúmenes de materias o de temas, presentar proyectos de investigación o biografías de personajes históricos. Los afiches pueden elaborarse individualmente o de manera grupal. Acá algunos consejos. Desarrollá la idea que querés transmitir, el concepto central, a quiénes se lo querés transmitir y cuál es la finalidad del diseño. Seleccioná solo la información más relevante. Siempre es clave ser concreto y sintético. Diagramá los elementos dándole prioridad a los más relevantes. Ahí podés jugar con formas, tamaños y colores. Es fundamental que organizes el contenido tratando de equilibrar las imágenes y textos, siempre dejando espacios para no sobrecargar de información. Seleccioná una o más imágenes representativas del tema. Esto puede ser útil a la hora de la construcción del mensaje y es posible seleccionarlas de un banco de imágenes que permita el uso libre de las fotos. También se pueden utilizar recursos como hipervínculos, videos o animaciones para darle volumen a la información. Los programas y aplicaciones para hacer los afiches son intuitivos y algunos tienen plantillas con formatos predeterminados. Además, suelen contar con tutoriales para dar los primeros pasos. Ya estás en condiciones de animarte a armar tu propio afiche.